Anillo de bodas Que unió para siempre y por toda la vida A nuestras altos almas delante de Dios Hoy vives sufriendo nomás por mi culpa Perdona lo injusto que fui sin querer Creyendo que solo con mucho cariño Podría darte todo, maldita mi fe Anillo de compromiso Cadena de nuestro amor Anillo de compromiso Que la suerte quiso que uniera a los dos Soy pobre, muy pobre Y tú ya lo has visto Te he dado miserias, te he dado dolor Y aunque yo quisiera que valen cariño Si no puedo hacerte feliz con mi amor Si algún día recuerdas al pobre que sufre Que lucha y se arrastra por querer ir a ti Jamás lo mandigas y al fin me un bendigo He visto elevarte por llegar a ti